Hola a todos, mi nombre es Jimena Cazap, soy colaboradora en Vive USA y estoy aquí para darte algunos tips de viajes. Se acercan las vacaciones y es momento de planear dónde nos vamos a hospedar. Y muchas veces pensamos en si es buena opción o no quedarnos en un all inclusive. Yo te voy a dar dos pros y dos contras de por qué elegir esta opción. Por el lado positivo está que no te tienes que preocupar ya por nada. Llegas, te instalas y disfrutas de la comida, de la bebida e incluso de algunos shows. Por otro lado, también puedes hacer las cosas mucho más fáciles en cuanto a presupuesto. Fijaste una cuota, la gastas y una vez ahí no tienes que invertir en nada más. Pero un all inclusive también tiene sus lados negativos. Por ejemplo, vas a tener que gastar bastante dinero si quieres una buena calidad de los productos. Porque muchas veces, acertémoslo, la comida toda incluida suele ser bastante regular. Y otro contra es que también vas a vivir una experiencia muy turística. Generalmente los all inclusive están también hechos para turistas, hechos para extranjeros. Entonces cada noche tendrás el típico show de salsa o el típico show de la experiencia mexicana. Entonces si quieres vivir algo más auténtico, más local, no es la mejor opción para ti. Pero piensa qué quieres hacer y toma tu decisión. Ahora sí, felices vacaciones.